No se mueve de las huellas que marca el carretero Que marca el carretero, no se mueve de las huellas que marca el carretero Nadie sabe de su pena, ni conoce su silencio No se lamenta por nada, los juncos de los vallaos No se lamenta por nada, los juncos de los vallaos alivian su caminar Rocío que te ha perdido, que será lo que las va, que viene haciendo el camino Sin hablar y beber vino, agarraba sin pecado Viene andando con la gente que rodea la carreta Que rodea la carreta, viene andando con la gente que rodea la carreta Pero pasa indiferente, porque viene de promesa Y con palabras contada, a su medalla le reza Y con palabras contada, a su medalla le reza Dios mío, ¿qué le dirá? Rocío que te ha perdido, que será lo que las va, que viene haciendo el camino Sin hablar y beber vino, agarraba sin pecado En el agua del arroyo, refresco sus pies cansados Refresco sus pies cansados En el agua del arroyo, refresco sus pies cansados Ni pregunta ni se queda, ni se mueve de su lado Y no se cansa de andar, sin más compañía que el viento Buscando la soledad Rocío que te ha perdido, que será lo que las va, que viene haciendo el camino Sin hablar y beber vino, agarraba sin pecado Por la noche a la candela, ni siquiera se ha acercado Ni siquiera se ha acercado Por la noche a la candela, ni siquiera se ha acercado Se pasó la noche en vela, en su manta reliado No canta con los demás, los pastos para el ganao No canta con los demás, los pastos para el ganao Obijan su madruga Rocío que te ha perdido, que será lo que las va, que viene haciendo el camino Sin hablar y beber vino, agarraba sin pecado